Hola amigos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren hoy, amanecimos en el paraíso, mira más, que bonito es lo bonito, una flor para otra flor, la que está grabando pues, si tienen la oportunidad de venir al estado de Washington, los que viven en Washington y que quieran venir, hacia aquí al norte, en la ciudad de Mount Vernon pueden venir a visitar los tulipanes, es un área muy bonita, mira nomás, que chulada, que se siente en el agua, se escucha mucho viento tal vez, pero, pues, es la naturaleza, el aire fresco que se respira aquí, nada de smog, nada, pura vida, dejen eso, ya, no se estresen, venganse para acá, dejen de estarle ahí rascando el teléfono, si también, es bueno decirles que hay varios campos, puede traer los niños, puede traer, este, a toda la familia, aquí, el estacionamiento es gratis, y cobran 15 dólares, pero, vale la pena, venir a disfrutar, toda esta belleza, así que, déjense una vueltecita, se gasta uno más, a veces en cervezas, mejor déjense para acá, darse una vuelta, se lo recomiendo, altamente garantizado, como ves, te gustó el paseo por las flores? me encantó, está muy bonito, lo recomiendas, a los amigos? ah, claro que sí, y para las amigas? también, definitivo, miren amigos, para los niños, que no aguantan el hambre, aquí se puede echar una hamburguesa, un ice cream, un cafecito, palomitas, ya saben, estilo bueno, miren amigos, el poder de la naturaleza, aquí no hay racismo, aquí no hay envidias, aquí no hay nada, nació una flor amarilla, con chapas rojas, entre todas estas moradas, y nadie, nadie le dice nada, como, quítate que ahí te va, ahí lo están ayudando, a que se ponga más grande y bonita, ánimo, vámonos, chau, 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 chau.